Mi nombre es Felipe Caris, soy kinesiólogo del CEFAM. Hoy día venimos a hacer el operativo al barrio norte de la pesquisa de casos de COVID. Esta idea es hacer una búsqueda de forma activa de personas que no tienen síntomas para poder así determinar una trazabilidad para la comuna y disminuir los casos que hemos estado presentando durante este tiempo. La respuesta de la gente en sentido de cuando han ocurrido lo operativo ha sido de forma agradable, bastante público en algunas ocasiones. Una vez después nosotros nos toca realizar los llamados también. La recepción que tienen ellas al recibir el llamado es bastante de alegría, sobre todo los adultos mayores. Por ese mismo motivo, la idea es que nos cuidemos, cuidemos a nuestros adultos mayores que son los que están más felices con la noticia de que son negativos. Hola, mi nombre es Catalina Aguirre, enfermera. Estoy participando acá ahora en el testeo masivo. Estoy cómodo también detrás ahora. Ahora realmente estamos en la localidad acá tomando PCR. Ya ha sido muy buena recepción, la gente ha podido asistir, aparte queda cerca. Mucha gente, claro, se lo realizan por primera vez o vienen un poco con miedo, pero al tomarlo ellos se sienten más seguros, se sienten tranquilos con esta experiencia. y realmente para nosotros fortalece mucho la calidad profesional y nos ayuda también como personas y que ellos se sientan acompañados.